Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, distinguió a los jóvenes galardonados a nivel nacional en diversos certámenes educativos con la entrega de medallas. La verdad que es una buena iniciativa del Ministerio de Educación, esto de reconocer el esfuerzo, la inteligencia, la capacidad de jóvenes y niños jujeños que han tenido menciones o han sido premiados a nivel nacional en distintos tipos de actividades, de emprendimientos, y es una forma de no solamente un reconocimiento como provincia, sino de una apuesta hacia el futuro. La verdad que jóvenes jujeños demuestran día a día que son capaces como el que más, que tienen capacidad, que tienen vocación de esfuerzo, que pueden triunfar, que pueden demostrar que están en igualdad de condiciones con todo. Y un fuerte compromiso hacia la provincia que nos hace sentir orgullosos, como lo hemos sentido orgullosos durante todo este año como jujeños de nuestro éxito. Eso decía en mi mensaje y la verdad que es una apuesta a un futuro muy distinto para Jujuy. Además es un gran incentivo para los jóvenes. Entiendo que sí, es decir, no solamente el reconocimiento nacional, sino que en su propia provincia se le reconozca el esfuerzo que han hecho y las menciones que han logrado a nivel nacional. De esta forma el gobierno provincial sigue apoyando lo que es la juventud. La juventud, la cultura y el crecimiento. El crecimiento cultural, el crecimiento en nuestras escuelas, en nuestro esfuerzo, en nuestro compromiso con una provincia. Gracias. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar www.prensajujuy.gov.ar Gracias.